Jack Morris, claro, batazo que se va de imparable, el veterano Santana sacando la casta a la hora cero, conecta el sencillo remolcador de carrera, Hellman está anotando 4 por 1 el juego aquí en esta baja de la tercera entrada. Bueno, es una cosa positiva para no solo Santana, sino para los mellizos, el poder conseguir no solo anotar que no lo has hecho básicamente en los últimos partidos, el hecho de que consigues también una carrera con un hit de dos outs, con dos outs, o sea. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.